¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nos pedimos para compartir dos torcas, mousse de chocolate. Qué raro que ningún programa diga nada. Tengo de chudad.com, mideble máquina de... Me cocheo de noche. Me cocheo de noche. Me cocheo de noche. Hay mucha gente. A ver, ¿dónde estamos nosotros? No, 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 no. Estamos en el Unicenter. La verdad que esto no se compra con el shopping de Córdoba. ¿O no, Katy? ¿Vos qué opinas? Son un poco más pequeños. ¡Suscríbete al canal!